¿Qué tan importante es para los deportistas un espacio donde puedan plantear sus emociones, sus dificultades, sus inconvenientes? ¿Qué tan importante es la psicología del deporte? Sobre eso vamos a hablar, pero antes escuchen lo que decía durante el Mundial el Dibu Martínez, mirá. Larco, yo especialmente sufrí mucho estos tres días. Hablando mucho con mi psicólogo, porque la verdad que me pateen dos veces y me metan dos goles, la verdad es difícil de tragar. Sé que tengo 45 millones de argentinos atrás mío y le podría haber dado más a ese partido. Pero hoy demostramos que estamos para pelear. Me acuerdo ese momento, ¿no? Con estas declaraciones del Dibu que puso sobre la mesa una situación que hasta ese momento mucho no lo blanqueaban los futbolistas, que tenía que ver con la importancia de ese espacio, de poder dialogar sobre diferentes dificultades o miedos con un psicólogo, ahí lo planteaba el Dibu Martínez. Por eso lo voy a presentar a Sebastián Blasco, que es director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral, para hablar sobre este tema, la importancia de la psicología, el factor emocional en los deportistas, que tantas presiones tienen. Ni hablar el Dibu, que estaba allí jugando un Mundial, pero digo, desde el deportista que está en una cancha de un club, incluso de un nivel más bajo y con no tanta presión, siente cierta presión y requiere de este espacio. ¿Te parece, Sebastián? ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Volviendo a las declaraciones del Dibu, creo que Qatar 2022 fue catalogado como el Mundial de la Revolución Tecnológica. Pero más allá de eso, fue un Mundial de Revolución Emocional. El Dibu Martínez, las lágrimas de Aymar durante ese partido contra México. Diferentes escenas dan cuenta que algo pasó en ese Mundial que de alguna forma se puso sobre la mesa, tal vez como nunca antes en la historia, la importancia de poder abordar la emocionalidad del deportista. Y esto creo que es posible porque estamos en un contexto que se vino desencadenando en la cuarentena en el cual diferentes protagonistas del deporte empiezan a reclamar, a demandar, a gritar a los cuatro vientos que son personas y que tenemos que verlas como tales, que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, las mismas dificultades y seguramente necesitan sentirse aceptados. Y creo que tenemos que ser un poco más simpáticos desde nuestro lugar. Vos decís, se puso sobre la mesa, que es lo mismo que planteaba yo, porque imagino que son presiones que siempre existieron en todos los deportistas, pero es cierto que en el último tiempo vemos un director técnico que se anima a llorar en público, un arquero que se anima a decir, yo esto necesité hablarlo con mi psicólogo, o incluso algunos deportistas que publicaron en redes sociales situaciones difíciles de depresión, que tuvieron que atravesar o que todavía tienen que atravesar. Como quizás está pasando en distintos ámbitos, ¿no? ¿Animarse a plantear el tema de la salud mental también pasó en el deporte? Exactamente. No es un movimiento único del deporte. Tal vez el deporte lo visibiliza con mucha más fuerza que otros ámbitos. Y creo que tenemos que remontarnos a la cuarentena. Una situación que todos hemos padecido, no en vano se incrementaron los trastornos de ansiedad y depresión. Y creo que en ese momento, más allá de las pérdidas que tuvimos, laborales, económicas, inclusive personales, algo pasó, se nos dio la oportunidad de poner en jaque la omnipotencia con la cual vivíamos, para darnos la posibilidad de conectarnos con la vulnerabilidad. Y tomar conciencia que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino que es la contracara de la omnipotencia y sobre todo la puerta de acceso a la humanidad. Y a partir de ahí, como si fuese un efecto dominó, un efecto catarata, diferentes protagonistas en diferentes deportes al mismo tiempo comienzan a hacer este reclamo, ¿no? Y creo que ahora estamos muy cerquita de los Juegos Olímpicos. Tal vez nuevamente vamos a ver sobre la mesa la importancia de la salud mental. Y no nos suena raro a los espectadores. Creo que hemos aprendido a ser mucho más compasivos, empáticamente siendo un poquito conscientes de lo que está pasando. ¿Qué podés destacar de esta diplomatura, de la que estamos hablando, en este caso de la Universidad Austral, que aborda esta cuestión, ¿no? La psicología del deporte, que tan importante es, lo estamos viendo y nos lo están contando los protagonistas. La psicología del deporte lo que intenta es optimizar habilidades mentales para intentar mejorar el rendimiento del deportista. Está buenísimo y creo que es súper importante. Sin embargo, desde la diplomatura de la Universidad Austral, intentamos no perder de vista que antes que todo y después de todo son personas. Entonces tiene una vertiente muy existencialista, humanista. Y creo yo que sería lógico pensar que una persona que disfruta de aquello que hace, que puede expresar sus emociones y que le encuentre un sentido a lo que está haciendo, puede rendir bien, tal vez con menores costos personales que lo que puede llegar a ser un entorno de presión constante. La presión es un módulo eficaz, pero muchas veces conlleva costos personales muy elevados. Y creo que lo que intentamos gestar, aquellas personas que nos consideramos humanistas, es tomar conciencia que podemos obtener un rendimiento sobresaliente, lo que fuese que sea, con menor costo personal, siempre y cuando podamos conectarnos con el sentido, con el para qué más profundo en aquello que estamos realizando. Bueno, en tu experiencia me baso también, ¿no? Que estás en este tema, digo, ¿qué es lo principal que sucede desde el deporte por lo cual van a pedir ayuda o se requiere más ayuda? Pienso en el tema de las lesiones o de llegar a una cierta edad en la que de repente ya no sos más importante o no tenés la habilidad que tenías cuando eras más joven. Digo, es un ámbito de muchas presiones y de muchas frustraciones también. ¿Cómo lo manejan y cuáles son los planteos principales que hacen los deportistas? Hoy por hoy el deporte de alto rendimiento podría estar configurado dentro de lo que es la industria del entretenimiento, ¿no? Por eso hay mucha demanda, mucha exigencia, mucha competencia y poca oportunidad de descanso. Creo que lo primero que busca un atleta cuando va a un consultorio psicológico es la posibilidad de poner en palabras. El mundo del deporte es un mundo de la acción, es un mundo del cuerpo. No hay tanto espacio para poder circular la palabra y creo que eso ya es algo súper importante. Ahora, específicamente con el tema de las lesiones, estamos en un momento bastante álgido. Son 22 o 23 las roturas de ligamento cruzado que hemos padecido en este torneo de fútbol argentino que podría dar cuenta de múltiples factores. En primer lugar, tenemos que considerar la lesión en forma multifactorial. No podemos reducir a la persona a términos únicamente psicológicos porque es un reduccionismo. Más allá de lo que tiene que ver con la alimentación, el descanso, el entrenamiento fisiológico, creo que desde el punto de vista psicológico, lo que podría incrementar la probabilidad de que acontece una lesión tiene que ver con el estrés frente al gran padecimiento del entorno constante de depresión y la exigencia. Y ahí somos todos partícipes. Creo que también tenemos que hacer una especie de mía culpa desde el lugar que cada uno ocupe, entrenador, formador, padre o madre del acompañamiento deportivo y espectadores inclusive, para tomar conciencia de cuál es la exigencia que tenemos y qué proyectamos también en los deportistas. Claro. Es como una cadena esto que me estás haciendo de referencia porque es como una lesión se puede dar por el estrés que se podría haber tratado previamente quizás para evitar esa lesión que después va a necesitar otro tipo de tratamiento porque ahí quedas afectado emocionalmente solamente por el hecho de ya tener una lesión y te imposibilita un montón de otras cuestiones que venías realizando. Totalmente. De alguna forma, el estrés puede favorecer las lesiones y la lesión causa estrés. Y el desafío es cómo acompañamos al deportista lesionado. Claro. Primero tenemos que tener en cuenta que seguramente tiene que afrontar una especie de duelo. Hay algo que se pierde. Y como todo duelo, afrontamos diferentes emocionalidades. Muchas veces temor, miedo, ansiedad, enojo, tristeza. Y tal vez el desafío más importante, una vez que la persona pudo aceptar esa lesión, es que pueda cambiar el por qué. Muchas veces cuando padecemos situaciones que son injustas, nos preguntamos por qué a mí, por qué ahora, por qué justo en este momento. Y tal vez el desafío es si podemos modificar esa pregunta para responder, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Que la respuesta, la capacidad de libertad que tenemos de poder responder frente a eso, elegimos quiénes queremos ser. Bueno, yo te agradezco un montón por haber venido a esta diplomatura. Solamente terminar con esto, ¿se puede inscribir ahora? Hay que esperar al próximo cuatrimestre, próximo año. ¿Cómo se hace? Acabamos de iniciar, habría que esperar al próximo año. Al próximo año. Bueno, porque algunos quizás se sintieron ahí atraídos del otro lado. Será el próximo año, 2025. Gracias. Muchas gracias. Te cuento a vos, descubrí el hotel termal más cerca tuyo, el hotel termal Dolores. Disfruta de modernas habitaciones con vistas al campo y también la laguna. Conocer las nuevas opciones de alojamiento. Relájate en nuestro spa termal. Participa de actividades recreativas para todas las edades. Eventos corporativos. Cuentan con tres salones y la técnica necesaria para que todo sea un verdadero éxito. Vení, gozad de una estadía inolvidable en el hotel termal Dolores, donde tu bienestar es nuestra propiedad, nuestra prioridad. Nos vemos en el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!